Música Hey que pasa Enigmas como están? Espero que se encuentren bastante bien Y bueno en esta ocasión les traigo los Sims 4 Y seguimos aquí con la casa La verdad ya tengo una pequeña idea De como podría quedar Este, ay como que se trabo Pero ya quedo Espero que quede bien Porque la verdad no suelo utilizar Este tipo de tonos Pero creo que este no se ve muy extravagante Como otros de su mismo tapiz O bueno pintura no se que sea Creo que se ve Se ve bien no? Y como para un este Es que realmente si es un estudio Pero al mismo tiempo como que Pues es donde se juegan videojuegos Y todo esto no? Entonces creo que no está mal Ahorita que me acuerdo Voy a poner un librero Vean estos Estos están Están bonitos para los niños Miren esto Miren Y hasta atrás Este que es para una niña Tiene un castillo No se si otros tengan cosas Miren Estos están bonitos La verdad me gustan Un poquito más que estos Aunque este también miren Tiene como dinosaurios Pero bueno Este cuesta 305 Mirenlo Estos van Van así Como si fuera en la pared Pero realmente no están colgados Y tiene un cerdito No lo he visto Este tiene más colores Es un poco como que más elegante Este Sigo pensándolo Es más como Como algo más futurista Pero al mismo tiempo Como que Como que guarda No se Como que es entre futurista Y clásico Este me gusta Por el hecho de que Le puedes poner algo encima Sea una televisión Sea radio Sea lo que sea Ya no tenemos tanto Tanto dinero Bien Este no me gusta tanto Hay unos Muy muy padres Vean estos Pero pues si ya se necesita Bastante dinero Y aparte desbloquearlos Estaba pensando en quedarme Con uno de estos A ver a ver Como se vería Ah no lo se No lo se Siento que Siento que si no se vería mal No Siento que Si voy a poner uno de estos Sea Así Que sea tipo mesa Ay no lo se No lo se A ver Ya se que voy a decir primero Primero vamos a cambiar El color de la silla O bueno Creo que lo voy a cambiar Es que negros Son como que Las sillas clásicas No Me gusta Ay es que También aquí hay mucho Por cambiar Pero Computadoras Ni siquiera me alcanza Para Bueno me alcanza Para esta Y ya me quedo Casi sin nada Miren esta silla Ay esta Me voy a quedar con esta Ya No esta tan cara En verde No La voy a elegir de color negro Adios Ahí esta Perfecto Es que Si me alcanza Para una computadora Mucho mejor Pero si la compro Siento que me quedo Con muy Muy poco dinero Aunque Bueno Trabajo con las computadoras Eso también me Como que Me esta animando A comprar Pero no Vamos a Comprar Cuanto cuesta Hasta 530 Ay es bastante 305 400 No se si Si comprarla Entre me esta convenciendo Y entre no El problema De estos Es que siento Que si se ve Como que Muy de madera Ah bueno Yo creo que Si me voy a Comprar Este Ese Lo compramos 400 Ahora Yo creo que Voy a Hacer cambios Yo creo que Ay miren Se pueden poner Así Ahí esta Ese Y ese aquí Que dicen La verdad No suelo poner Los objetos Así Pero Creo que me ahorro Bueno no Creo que no Creo que esta por igual Si hago esto Lo que si me quita Mucho espacio Si no me equivoco Es esto Bueno no esta igual La verdad Tiene las mismas dimensiones Pero no me gusta Del todo No no Entonces podríamos Ponerlo así O literal Así Así Y este así Por lo menos Por ahora No Ay nos quedamos Sin mucho dinero Ahora vamos a Poner las lámparas Yo creo que Se van a poner Las que tenía pensados Aunque Estas también Me gustan Ahora ya entre A ver Cuanto cuesta Esta 180 190 Por 10 A ver Una Dos Y quitamos Este Ay es que Casi no alumbran Es que Esta padre Porque Pues alumbra Lo necesario Para la computadora Y para los libros Yo creo que Se los voy a dejar Y aquí Una Gran ventana Entonces Este Se va Esta no se si la dejo Vamos a ver Vamos a ver Así yo creo Este Ay este es de la cocina Ya no me acordaba Este aquí No Creo que no Más bien Va como por aquí Perfecto Y listo Tenemos Nuestra casa Completa Bueno no Ya sé que no Sé que Nos hacen Falta Este pequeño Espacio Y lo que es La sala Pero Ya no Tengo Dinero Quedamos Con 1531 Ayuno Ay Y no quiero Gastar Más dinero Porque Ni siquiera Voy a tener Para comer Entonces Hasta aquí Ahí todavía nos falta La pintura de afuera Hasta aquí Voy a dejar Pues la casa Vamos a traer Ah no Vamos a limpiar Rápido esto Buscamos piezas Ponemos este Y así se ve Bueno la casa Ah se me olvidó Algo No lo puedo creer Se me olvidó Ponerle Piso Aunque no se ve Mal Pero pues Realmente no tiene Piso Si se lo voy a cambiar Claro que si Y también Tengo que poner Una barra O algo para poner Esto Que no me gusta Pero por el momento Luces automáticas Todas las luces Bueno Enigmas Hasta aquí Dejamos el video Ay me faltó El bote de basura Lo estoy mandando A que haga cosas Pero no le pongo No le quito la pausa No le puse play Pero bueno Hasta aquí Vamos a dejar El pequeño video Ahora Mi pregunta es Si combina Creo que no Bueno Si no logra combinar Ese A lo mejor lo paso A este cuarto O al baño Y aquí ponemos Otro que combine Bueno Hasta aquí se queda El video Como ya les había dicho Saqué Tres videos De simplemente Acomodar la casa Por eso les decía Tenía pensado Hacer Un video En vivo Pero me ganó La La curiosidad La El ansia Me ganó De hacer Esta casa Y sin más Enigmas Nos vemos Hasta el siguiente Video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!